Hola, bienvenidos a la cocina de Regi Alejandro, mi pinche cocinero Barra, joder, me pareces un zombie Es que no se me ve Voy a poner mejor esto aquí, ¿no? Lo mejor aquí Ah, va, sí Y las alertas, ¿vale? Para que la gente se suscriba una y otra vez Lo pongo aquí Olé, olé Mira ya, qué tipitos tienes En realidad él me es pequeño Hola papá y mamá, me podrían mandar un saludo Gracias Arogyt Love Mira Es más pequeña mi cinturejo Como te gustas a ti mismo, ¿no? Bueno, es tu directo Hola, bienvenidos a Cocinando con Arogyt Este es mi pinche pernajo Ahí no me he puesto No, el delantal, es verdad, se te ha olvidado ¿Dónde lo pusiste? A ver Mi pinche, 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 pinche Mi pinche Pinche, pinche Que como veis Pinche, pinche Real men cook Cook Real men cook Vale Vale, y...